La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha asistido en Madrid al Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, donde ha defendido una PAC fuerte y financiada al 100% por fondos europeos. Milagros Marcos ha insistido en la importancia de que todas las comunidades autónomas y el Ministerio defiendan una posición común ante la Comisión Europea. Castilla y León buscará el consenso de toda la sociedad para hacer las aportaciones al Ministerio y con eso apoyar este fortalecimiento de la posición de España ante la Comisión Europea para tener una PAC bien financiada, una PAC que ayude a agricultores y ganaderos, que cumpla también con los requisitos de dar resultados y obtener resultados en el campo de mayor rentabilidad, que introduzca innovación, investigación, apoye el rejuvenecimiento del sector y garantice también ese equilibrio en los mercados con mecanismos de estabilidad de riesgos. El documento recogerá las propuestas consensuadas a nivel político, social y con todas las organizaciones agrarias. Se enviará al Ministerio a principios del mes de mayo. Gracias por ver el video.